Ya, caray. No, pues dímelo a mí, que yo me la pasé diciéndole mensa a la Fernanda porque no le hacía caso, mensa yo. No, lo que pasa es que es un embustero profesional. Es eso. Fíjate, yo me convencí que te quería cuando los vi bailar muy bonitos en mi cumpleaños. Mire, ¿saben qué es lo que me consuela? Que nos engañó a los tres, bueno, a los cuatro, a los siete. Sandra, Clara y Gabriel tampoco se las olieron. Así me siento menos idiota. Salud por eso. Ay, salud. Salud. Rafael e Isabela, ¿han venido a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí. Sin un señor. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, toda la vida. Pues ya que quiere encontrar el matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y la iglesia. Yo, Isabela, te recibo a ti, Rafael, como esposa. Y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Hijo? No, no, monseñor. No puedo aceptar a Isabela.